Ya estamos totalmente en vivo en el podcast de Parejas Disparejas. En este día de hoy, ¿de qué vamos a platicar, Marcela? Accidentes íntimosos es el tema. Porque ya habíamos estado muy serios, muy tóxicos, muy conflictivos, muy confrontativos, muy peleoneros. Entonces, hoy hay que... Los cuernos. Hoy hay que platicar de otras cosas. Estamos en vivo en el podcast de Parejas Disparejas para que se vayan en este momento a verlo en YouTube. En el canal de Keeping Up con los de Nigris. Y vayan a mi canal de Poncho de Nigris Presenta. Se llama para que se suscriban. Está muy divertido lo que estamos haciendo. Y entrenamiento. ¡Qué chido! Invítame a los entrenamientos. Te voy a invitar. Ay, sí. Es que mi marido está grabando. Bájale. Pues estamos subiendo una historia de Instagram. Aquí les ponemos las redes sociales. Mientras, vamos de lleno al tema. Bienvenida, Doña Leti Alegría. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Feliz? ¿Alegre? Estoy muy bien. Ya me alivie. Qué bueno, nos da mucho gusto. Ah, es que no... ¿La esposa no hicimos o qué? Sí, pero pues andaba con todavía algo así. Media chicopalada. Pero ya no. Con ansiedad. No. Es que te da ansiedad cuando... ¿Cuándo qué? Con enfermas. Con enfermas. Sí, sí, sí. Con antibiótico. Bueno. Saludos a toda la gente que se está conectando. Conéctense porque hoy va a estar... Pues no quiero decir que chusco el episodio, pero sí chusco. ¿Por qué? Porque cuando estás en un momento de intimidad, aquí todos somos adultos, todos somos... No todos somos maduros, pero todos somos adultos, ¿ok? ¿Sí somos maduros? No. Ay, ¿por qué no? No todos. Unos más que otros. A ver, este... Suscríbanse al canal, ya somos 842 mil. Casi 50, casi 850. No, hombre, ya deberíamos de haber llegado al millón. Oye, al millón nos vamos a la playa, invitamos a unos del canal, ¿o qué rollo? Si viajáramos, si viajáramos y grabáramos con los niños viajando, ya tuviéramos dos millones, nada más que pues encerrados aquí en la casa. Una disculpa por parir, por embarazarme, por tener hijos, porque voy a ir a la escuela. Una disculpa por vivir. Una disculpa por ser personas normales, una disculpa. No, la otra pues se van a apreciar los pueblecillos. Ya no surge, o sea, porque ahí es, todos se van a viajar y es donde funciona. Invítame a tus viajes y vamos. No, pero yo digo, o sea, de viajar con la familia. Invítanos, que nos invita, ¿verdad? Ay, sí, yo tengo tres años de no salir. Oye, vamos a Macalá, oye, vamos a Macalá y grabamos. Pues también. Sobres, ya dijiste. Bueno, ahí están las redes sociales, y ahora subimos al tema. Es un tema polémico, y es un tema divertido también, porque son cosas que chuscas, que te pasan. O sea, no hay una explicación científica, es más bien situaciones que han compartido médicos de los temas más extraños que les ha tocado atender de accidentes íntimos. O sea, cuando están haciendo el coito. O los más comunes. Sí. Cosas, ¿a ti qué te ha pasado, mamá? Ya no me acuerdo. Nada, pues sí, te puedes acordar de algo chusco que te ha pasado. Pues lo único chusco es que se rompieron los preservativos y nacieron Maci. ¿Quién nació? ¿Quién nació? Aldo. Aldo nació porque se rompió. Yo no sé cómo usaban preservativos. Sí, oye, pues sí. Yo nunca usé. Sí. En mi vida. Se rompieron dos, Toño nació y Aldo. No, pues no le hagas así. O sea, no usé porque pues no. Haz de cuenta que te avientas un faje con guantes. Ay, Jesucristo. ¿Qué? ¿Por qué te imaginas cosas malas? Me dio ñañeras. Me dio ñañeras. Imagínate que se te quede adentro. Como quiera, mira. Todos los que tuvieron novia. Ha habido gente que se le queda adentro. Se le queda adentro, imagínate. ¿Y cómo le hacen? A mí nunca me se me quedó. Todos los que tienen. Ay, qué asco. Qué asco. Se rompía. Imagíname mi mamá. Ay, José, ¿para qué preguntas? ¿Para qué preguntas? Bácala. Nunca, este, haces como que te da asco, pero todos cuando tienen pareja, todos cuando tienen pareja, o más, imaginarte a tus papás, o sea, encontrarte, los decía Adrián. Oye, un. Yo me acuerdo que siempre había preservativos en el baño. Que descuidados. Si nosotros no sabíamos que eran, estábamos chiquitos, íbamos al baño, nos metíamos al cuarto y yo, y Toño y yo siempre íbamos ahí, creíamos que era un globo, y ya después de grandes, ay, mi papá, pues, qué raro. Pero que se pusiera condón con mi mamá, o sea, cómo. Es que antes no había tanto medicamento. Se cuidaban. No, pero como que era, pues, cuando no se siente nada, has de cuenta que estás ahí nada más, este, meneándole y nada más. Oye, ¿no te daban miedo las infecciones? Esa tradición. Infección. No, porque yo les hacía un examen antes. No, la verdad es de que, ¿escuchaste las campanitas? Sí, sabemos, sabemos que es un mentiroso. Se rompieron dos condones y ya nacieron dos. Recuerdo. La verdad es de que. En fin, nací normal. Yo nací normal porque fui de los primeros. O sea. Fui el primer hombre de la familia, de toda la familia de mi mamá, son siete hermanas, y fui el primer hombre. Para su abuelito fue lo máximo, porque siete mujeres y él fue el primer varón y lo traía a todos lados, en los circos. Mi abuelito, que paz descanse, le mando un abrazo al cielo a mi abuelito, ojalá y lo vuelva a ver a mi abuelito, era bien bueno, era un alma buena, era toda madre, siempre se reía, feliz. Feliz, siempre se reía. Pedote, pero feliz, tranquilo. Ni tanto, ni tanto. Súper pedote, alcohólico. Ni tanto, no empieces a decir eso, mi padre lo respetó. Seis, ocho cervezas, ese tomado. Bueno, nada. Que no le tiene respeto a los difuntos. No, es que les tenga respeto, si como que ya todos nos vamos a morir. ¿Cuáles difuntos? Todos somos difuntos, nada más que ahorita estamos de paseo. O sea, vamos a estar más tiempo, vamos a estar más tiempo muertos que vivos. Más tiempo, mucho más tiempo muertos, es más, la eternidad es... Ay, guácala, ya no hablen de los muertos. Ay, porque tú ya, no sé. Ya vivo, ya moribundo ahí en la casa. No, pues todavía no se sabe, me han librado todas. Oye. Lo que sí, es de que les digo yo que, este, los preservativos, pues la verdad han pasado, yo me imagino que pasan muchas cosas. Entonces, yo nunca usé porque... ¿Se les quedaron adentro a muchas? Ay, ¿y qué? Ah, eso es cuando se te baja, medio palo se te queda adentro. Cuando la tienes de menor tamaño y no los tratan de correr. No, cuando la tienes súper grande y se te baja, pues si se te baja toda y ahí está, se queda ahí, pero no se va. Ahí se queda. Uy, que la, así, uy, que la chinga, se bajó. Y eso pasa cuando... Y luego todavía te reclaman. Y cuando estás borracho, se rompe, borracho, se rompe, y luego todavía te reclaman porque saliste embarazada. Exacto. Oye, vamos a cambiar el tema, ya no van a hacer esas cosas, ahora vamos a hablar. No, estaba divertido, estaba divertido. Porque saliste embarazada hasta eso reclamando. Como si yo sola me hubiera... ¿Sí? Ya, ya. No es mío, me dijo. O sea, para eso son meses. Ese no es mío, Aldo, no es mío. ¡Hala! Ah, le dije, pues por el Espíritu Santo lo va a hacer. Y él se enojó, rompió la puerta. Ah, ¿Aldo no era querido? No era deseado, ni un monstruo, ni uno. ¿No era deseado? No. ¿Quién y quién no fueron deseados? No, más bien no esperados, si deseados, pues no esperados. No, cuando le cuentan a Aldo, eso se enoja un chorro siempre. Ya sabe. Se lo platica mi mamá. Pero bueno, mi mamá se embarazó antes de... No es cierto. Ay, tú no. No, no es cierto, no es cierto. ¿Y yo qué? Yo no estoy... ¿Cuándo viste con 50 al mismo tiempo? Ah, ya vas a empezar. Ay, sí, qué feo. Mi mamá este... Qué feo caso. Lo bueno es que le hicieron pruebas renunciales. ¿Le saco a todas? Mi mamá... Ya las conocemos. Oye, lo bueno... Leti se casaron por culpa de Leti. No es cierto. No es cierto. ¿Qué tiene, mamá? Se quedó ya. Hemos tres años y medio de noviosos. Pero te casabas por culpa de Leti y yo, Leti no era la querida. Yo fui el más deseado, por el segundo, así el hombre. Concho, ¿por qué es así? Me puso poncho. Tu abuelo te cuidó un chorro, te traía para todos lados y los cabellitos y todo. ¿Por qué eres así, tan tóxico? Vamos a ser positivos y de hablar de cosas bonitas. Pero está bonito que te embarazaste antes. No pasa nada, hombre. O sea, no pasa nada. Eran otros tiempos que cuando pasaba eso. Fui violada. Fui violada. Este no le tiene miedo al diablo, ¿verdad? Fui violada, ¿de qué? Este no le tiene miedo a nada. O sea, va a ir al infierno. Ya está, ya está. Con todo lo que me ha hecho. Hombre, ya está bien feliz. Es cotorreo, es que no vas a aguantar las tuyas. La esposa le dijiste a Marcela que yo que quería con todas las que veía. Pero no, pero yo no me creí. Pues no, pues no sé por qué se lo cree, mamá. Mi mamá... Yo sí, yo sí veo las miradas. Yo no creo que mi mamá se haya embarazado antes de casarse. Oye, ¿cómo que se va a ir? ¿Cómo que se va a meter a la... ¿A qué? Casa de los famosos acá. ¿Pues puso? Pues que gane mucho dinero. Hombre. ¿Para que me toque más? Te van a entrevistar, te voy a apoyar, voy a estar contigo. Todo lo que veamos... Ay, ya, ya te tuviste en mi contra. Ya nada más dije que Leti, por la culpa... La voy a apoyar con todo. Gracias, Leti, gracias, Leti. Porque por ti, por ti existo yo. Si no, si no hubiera embarazada de ti, Leti, yo no existiera. Gracias, Leti. Todo tiene un porqué. Faltas el respeto tóxico. ¿A quién? Tóxico. Cállate. Eres un tóxico. Ya se está volviendo la hora. Eres caca. Dios, Dios, Dios. Eres caca. Ya, 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 ya. Es poco, es poco. Cállate, ya, ya. Cambio de tema porque ya se ganchó. Es santo, es santo Poncho. Dicen todos, Poncho, la casa de los famosos. Que ya no digan porque no te van a meter. No, ya dijo. Es más, ya lo perdí. ¿Ya lo anunció? Ya ni me han hablado, ni han negociado, ni nada por andar hablando. ¿Eso anunció? Ya no me ha anunciado. Ya sabe los famosos tres hubiste. Dije, fake news. O sea, están poniendo. Era una foto de fake news. O sea, de falsas noticias. O sea, están poniendo y yo le puse falso. Ahorita no hay nadie seguro. O sea, faltan chorros. Ojalá que sí. Haga un atento llamado, por favor, por el bien de nuestro matrimonio. La prueba de fuego necesaria a los siete años de casados. Llévenme. Necesito que se lo lleven a la chingada, por favor. Llévenme. 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 Para descansar. Si no va a agarrar a nadie, pero las chadas lo van a agarrar. Pero si me van a violar adentro de la casa. Me voy a hacer joto adentro. Adentro me hago joto. Salgo y vuelvo a la normalidad. Fíjese que no, señor. Fíjese que no. Usted mantiene su honor y su orgullo. Dice, no porque no quiero. No es porque no pueda, sino porque no quiero. Y no puedo. Y no quiero. Y no puedo. Y no puede, pero eso no está en discusión. O sea, es porque no quieres. No puedo. No puedo y no quiero y no nada. Si conmigo viene un chavo acá y me da bien guapotito de que, oye, yo no quiero. Respétame, yo no quiero. No es de que, ay, no puedo. No, si quiero, no puedo. No. ¿Quién dijo si quiero? No quiero. Me hago joto. No, no es de que a fuerza, es que defiende tu orgullo y tú no. No, porque luego si me hago joto me van a tirar el pelo todos los hombres y hay mucho pipilullo ahí. ¿Y luego qué? No, pues está peor. Bueno, eso es lo que yo pienso. Oliendo a caca. Alfonso. Bueno, primer tema, primer punto. Los accidentes más comunes que pueden suceder en la intimidad. Tirón muscular. Estiramiento desgarro de un músculo tendón provocado por una contracción forzada de un músculo. Ahora sí ya se ha pasado a ustedes. No. Calambrito sí, ¿no? O sea, que te da un calambre ahí que... ¿Pero calambre en dónde? Pues en una pierna o algo donde te cansas o algún calambre. ¿Calambres? Calambre. ¿A ti también te ha pasado? A mí me dan calambres embarazada. O sea, así normal de la vida de que hagan calambre. A mí me dan calambre. Cuando batallas y te pones en una posición incómoda y no te das cuenta y se cierra como la circulación de la sangre y... Ah, 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 a ver, quítame. No necesariamente en ese caso, pero sí, porque en este último embarazo pues no hubo cercanía, ¿no te acuerdas qué? No, pero o sea, no estoy diciendo a nosotros, estoy diciendo en general lo que le puede pasar a la gente. Digo nada que no se haya dicho en este podcast, ¿verdad? Sí. Número dos, dolores en la espalda. ¿No te ha pasado? ¿Ya ha pasado? Yo creo que sí. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Se rechina todo. Ya cuando andas ayudándole pum, 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 y luego la cara de Marcelo ahí goceándole. ¡Ay, qué ridículo! Estoy entrenando con... La cara de Marcelo así, pegándole así. No me lo voy, estoy entrenando con madre, me lo voy a poner una madriza así como un señor y ni modo, o sea, todos así. Está la bola ahí con la cara de... Nada, que me pone una chinga y que salgo, pues bueno, me la va a pasar con madre, me esté pasando con madre, nadie me gana, hombre, nadie me gana ese pedo, nadie me gana. Ya calentaron, ya levantaron al león dormido, ya lo calentaron, estoy bien macizo, lo único que pido es no lesionarme antes por la vejez, estos pinches nudillos y estos, mira, ya tengo todas las manos madreadas, mira, los huesos así ya de... Torcidotas. Cuando peleaba, ¿verdad? Mira, mira ese hueso. No, no te modifiquen ya. Yo nada más con que menos no me lesione, porque no es lo mismo a los 46 que a los 20, 26, 30. Eso lo sabemos. Pero la putiza nadie se la va a quitar, porque estoy más fuerte que nunca, y ya no me importan los golpes, ya me vale madre si me madrean, porque ya estoy en otro nivel, donde ya lo que quiero es aventuras, aventuritas de nuevo. Te vas a poner con el celular y la gente hable y hable, ¿qué onda? No, no, este señor está hablando, ¿ya te vas a callar? Ya, vamos a... Número tres, rodillas raspadas. La rodilla raspada. Pues la rodilla raspada puede ser de... por... este... sexo oral o por la posición de... perrasco. Así no se llama. ¿Cómo se llama? Misionero. Pero tiene un nombre, o sea, ¿se llama así? ¿De perro? Científicamente. Pues imagínate, no sé, ve a un perro en la calle y yo creo que por eso le pusieron así. Por eso lo nombraron así. Pues esa posición, este... Es la más tradicional, ¿no? Ya nos quitaron, ¿qué pasó? ¿Por qué me sacaron a mí de... me sacaron? ¿De qué? De la cuenta de... Ah, no, se me pareció algo ahí. Este, yo creo que esa posición es la que más le gusta a la gente, opinen ustedes, estamos hablando, está muy intenso, yo pensé que se iba a estar más tranquilo. No, pues es accidentes íntimos. Ah, accidentes, bueno, las rodillas, sí, las rodillas suele suceder, suele suceder para las mujeres. Cuello contracturado. Ah. Este, este sin intimar ya se contracturó todo. No, yo ahorita estoy bien contracturado, de hecho viene, el viernes viene Jenny porque yo me dije, no tienes que descontracturarte si no te vas a poner bien tenso. Bien, bien duro. Y eso como que te estresa, ¿no? Aparte de físicamente. Pues yo no vienes estresado porque ahí saco... Ay, en el box sacas todo lo... Pues yo creo que me vienes con un pequeño invitado. Haces cuenta que sacas toda la furia y le estás pegando al costal y... Pua, 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 pua. Sacas toda la rabia. ¿En serio? Sí. ¿Nunca has intentado hacer tú algo así? ¿Deberías? Traes mucha rabia, mamá, la gente. No, pero participándote de lo que te hagan tus hijos de... De provocar. Pero nadie le hace nada, pues si todos la... La animamos, la hacemos que sea feliz. Mira cómo está bien contenta. Tú eres feliz, ella está feliz, está contenta, está viviendo la vida de como... Ay, ahorita, ¿no? Lo que hay ahorita. Tranquila, tranquila, es la palabra. Bueno, codos y rodillas golpeados. Los codos y rodillas. Pero eso no está chistoso. Vamos a contar cosas realmente chistosas. No, te estoy hablando de las lesiones que pueden suceder. Ah, son de lesiones. Ahorita te voy a dar ejemplos de los doctores que han platicado cuando llega un accidentado así a su... Las lesiones pueden ser muchas. De hecho, cuando la mujer está brincando arriba, atrás... Ah, bueno, ese es el más común. Si te zafas... ¿Fractura de nepe? A mí me pasó. ¿Fractura de qué? ¿De nepe? ¿Sí? ¿Qué es eso? Otra cosa que no podemos mencionar por su nombre original. Exactamente. Por eso la tengo así doblada por allá. ¿En serio? ¿Hace cuántos años te pasó eso? No me acuerdo. Los caballeros no tenemos memoria. Pero sí, yo creo que me pasó. Pero aquello sí la tiene. Y te delata. Chueca. Sí. Ay, no. Imagínate. Dedos rotos. Eso, ah, sí dice eso. Sí, fractura de nepe. ¿En serio? Dedos rotos. Es que se tiene que decir nepe y no por. Ah, por. Ok, así. Fractura de nariz. Fractura de nariz. Esa está muy rara. Pum, se te va la cabeza. No, sí. Pues se la debe tener muy chiquilla para que se te vaya hasta el... Unos... ¿Tú crees? Cabezazos, unos frentazos de abdomen bajo. Qué menzón. Oye, no, ya está. Sigan platicando para buscar a mí otro chico. Está medio estúpido, ¿no? Está muy grosero, ¿no? Para cambiar de lugar. Para cambiar de lugar. Para cambiar otras cosas. Bueno, ¿a quién le ha pasado cuando están haciendo el amor y por hacer esfuerzo se le sale una flatulencia? Hay flatulencias naturales del cuerpo. O sea, donde agarra aire. Guácala. No, es que esa no es una flatulencia. Es aire vacío, no sé cómo decirte. De las partes nobles de la dama, ¿no? Pero también pasa en el yoga y en ese tipo de cosas. ¿En las mujeres? ¿No te ha pasado? Sí. A mí no, pues ¿de dónde se me sale? Sobre todo por la fisionomía. Las mujeres como que agarran aire, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sacan y vas y no agarran aire y puede salir ahí como un sonidito extraño. Exactamente. O sea, estás vaciando el aire. Guácala, mamá, guácala. ¿Qué? Guácala, mamá. Eso del aire no pusiste atención. No. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo? Se escucha como peditos. Está muy estúpido todo. Está muy grosero, ¿no? Muy grosero. O sea, yo no puedo estar hablando aquí. ¿Por? Ahí sí hablan cosas peores siempre. Bueno, vamos a... ¿Cómo no? Es que, ¿qué más de chistoso? Es que la gente no está diciendo nada. No, nada. No les interesa. Pura buena vibra. O sea, no dicen... A mí me ha pasado esto. La gente no nos está... Cuando se caen y que están caminando y se resbalan y tanta risa que dan. Qué barbaridad. Y uno no se puede callar. Hasta yo me río cuando me caigo. A mí también me dan risa las caídas. A Ponchito también, pero Marcela lo regaña siempre. No te burles de la gente. Ah, sí. Es que está risa. Cuando se cae alguien chistosa me... Sí, normalmente está chistosa. Hay veces que salen un marazo muy fuerte, pero sí da risa, que azoten y pues que pierden el equilibrio. Pero lo que sí es que hay que tener mucho cuidado cuando andas borracho y te caes, ahí sí te pegas bien fuerte. ¿Sabes qué? Con los juegos este de... Ah, sí. Lo que acaba de pasar. Pero te dije con Ponchito, estaba jugando y casi le pega al espejo y casi le pega como el metaverso, pero es el Oculus. Sí. Este, realidad virtual, súper peligroso. Yo me subí una vez en ese mismo que dijo este Eugenio Dorbés, en la tablita, y te empiezas así como que te vas a caer. No creo que se haya caído hasta unas escaleras, ¿verdad? Como dijo, pero si te caes, se pegó en el hombro y se desgració todo el hombro. Que se lo rompió en muchas partes. Porque como estás con una realidad aquí y no sabes dónde poner las manos y te caes y te hacen tu madre directo, sin freno. Entonces sí dijeron que hay muchas lesiones por eso y que van al hospital muchos heridos por el juego este de realidad virtual. Tienes que jugar en un espacio abierto y aparte el piso se te mueve, la neta sí está peligroso. Es que, ¿en qué momento pierdes el, cómo se llama, la realidad en cualquier circunstancia? En realidad virtual, cuando andas medio enfiestado, cuando andas medio intenso, cachondón. O sea, ¿hasta qué punto dices, bueno, me vale Wilson o voy a tener más precaución? Por ejemplo, en el tema de los virtuales, pues que sí te puedes dar la mouser, ¿no? Eso está muy peligroso para los niños también. Hay que tener cuidado con Ponchito, con los espejos, con las pantallas, con todo, porque quiere un espejo, le pega, así, pac, se rompe el espejo y le cae así y le corta la mano. ¿Y ni cuánto te das? Porque aparte estás... No, si te das cuenta porque lo estábamos viendo en el cuarto y yo te dije, el espejo, ¡eh, eh, no te acerques! Y le peba dos, tres cosas. Pero si te das cuenta, ya hay que... Fíjate, una vez cuando el niño estaba más chiquitito, no sé qué... Está bien para que haya ejercicio, pero aquí en el jardín... Tenía tres años. Sí, cosas agrias. Tenía tres años y tú no estabas, estabas de viaje, no me acuerdo dónde andabas. Entonces, todavía no existía Isabela, entonces Ponchito estaba más chiquito, creo. Oye, entonces, se levanta, él empieza, no sé qué hizo con el espejo blanco, pues no se le viene el espejo blanco de frente. Alcanzó a correr, pero le pegó en el pie, así el marquito de arriba le pegó en el pie y tronaron los focos, etcétera. No se rompió por completo el espejo, pero sí se tronó y me acuerdo que te marqué o algo así. Muy peligrosos los espejos que recargan en las paredes. Pues sí, claro. Bueno, este... Entonces, el tema... Ya vamos a cambiar el tema, porque no quieren nada así fuerte e íntimo. Pues no, porque pues son... Pues es que siempre están que sí, que sí, que sí, y lo que no, que no. Pues qué. Y entonces, como en el avión, pues no, es que está bien aburridation. ¿Está aburridation por qué? No, es que está muy corriente hecho. Bueno, vamos a seguirle con el tema. O sea, otro punto importante. Ok. Ay, pues es que es... Por ejemplo, si tienes intimidad en la playa... Mi mamá lo que pasa es que ahora sí se tomó las pastillas. Sí. ¿Qué? Por eso no hace... Tranqui. Como drogada. Bueno, ¿qué es lo más de lo que les ha pasado haciendo el deliciosa a ustedes? Ok. Intimidad en la playa contra la pared. Suena muy bien, pero no se siente igual, porque terminas con una rosadura muy intensa. En la playa, en la arena. Sí, pues no sé, mi mamá no viaja, no sabe, no conoce. Sí conoces el mar, ¿no? O sea, ¿hace cuánto que no vas al mar? Hace 15 años me llevo Toño al mar. Ah, bueno, te voy a llevar yo a Cancún. Oye, no, en la isla también hay mar. No, pero Toño se casó, Toño se casó. ¿A la isla del padre? ¿Ibas con nosotros? Sí, sí. Pero estaba Bebito Ponchito, ¿qué te dirías? ¿Hace cinco años? ¿Cuatro? ¿Hace cinco? Cinco. Cinco años. Se olvidaron de mí. Y este... No, yo te voy a llevar a Cancún o a una playa de marihuanos. A mí me gustan esas las de allá, que son allá como están este... Para que anden en estrape. ¿O cómo se llaman? No, no, no es relajado, pero es este... ¿Cómo se llama? Puerto Escondido, todas las que están por allá, por Oaxaca, dicen que están bien bonitos y hay que ir a esas ahora. Ya es lo mismo, Cancún y Cancún y Cancún y Cancún y Cancún. Oye, pero hay gente con toples y así. Bien padre, ¿ah? ¿En dónde? ¿Allá? En cueros. Sí. Y lo hablas de celosa, como unas chichis ahí, o sea, y te dan celos. Que anden ahí una señora europea con chichis. No, pero señoras viejitas así, contiladas, que van de gorro. En Tulum también está así, acuérdate cuando fuimos en Tulum. ¿Pero en Tulum no eran viejitas con las chichis colgadas? Pues están más o menos. Eran jóvenes sin colgar. Sí, en España no se ponen. Tienes toda la razón. Ya es normal, en Europa ya es normal, así se broncean, o sea, no se ve mal. No lo ven mal, no se ve como que algo grotesco. Aquí todavía andamos con la cultura esa de... Del pudor. Pues, pues sí, te tomarían fotos y las suben a la revista. La pudoración. Dicen que estoy secuestrada. ¿Quién fue a tu madre de dónde? ¿Quién? ¿Qué ponen ahí? Está secuestrada, la tenemos secuestrada. ¿Qué parpadee la señora? No vino, no, haz cuenta que no vino. ¿Qué te pasa? Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tus problemas. Y te abriremos. Pues el día de hoy fue limpiar mucha popó. Ay, no, eso no lo cuenten, no. De los perritos ya, sí, no. No, pues siempre pasa, siempre pasa. El perro mayor y los perritos. Ay, sí, ay, qué buena onda. Hombre, güey. Bueno. Qué me cagada. ¿Se te puede revolver la pancita? No, ya voy a contestar a un enfermer. Para que no, para que no se te sume el trabajo, aparte de lo que tú haces con la casa. No, para que los perritos. De estar cuidando a todos en tu casa. O por qué, porque nació Leti. Con tu papá. Para que no sea alguien que esté descuidado. En el tiempo que ella anda, porque ella anda en la calle. O yo trajo. Y no puede estar en tu casa pegada, digo, en su casa pegada con tu papá. Pues es que para eso viven todos ahí. Bueno, ya no hay que hablar de esos temas, porque luego, no sé, yo no entiendo yo. O sea, ahí vive mucha gente en la calle. Ahí me entienden, nadie quiere. No, pues ahí. Nadie quiere ver la realidad. ¿De qué? ¿Cuál realidad? Ahí está Andrea, ahí está Leti. Por eso, pero, pues no van a andarlo cuidando a un cuerdado y todo. ¿Por qué no? ¿Alguien especializado? Pues órale, ¿dónde está la enfermana? Nadie lo aguanta. Ya lo voy a conseguir, pero pues tienen que ayudar a pagar. Necesitamos un especialista. No te preocupes por eso. Bueno, bonito, barato. Consígalo. Y que lo aguante una semana. Mándale un correo a cada doña Leti Alegría. Hoy me dio una cachetada y me dio un pedazo sin la nalgada. Oye, pero. Ay, pobrecita, mamá. ¿Por qué no te preocupes? ¿Por qué deberías? Mira, que todo golpeado. Pero pega como fue. Pero. ¿Dónde fue? Con un empujón se cae, hombre. Sí, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Pero, pues. A ver, ¿dónde fue? No te va a alcanzar. Mujer golpeada, ¿dónde fue? Me pegó y yo las nalgas con las manos cerradas. Mira, tú agarras algo y regresas. Mentira, mentira. Porque él se puede mover. Ay, claro que sí. No se puede mover, pero. Pues no se podrá mover de un lado, pero del otro. Sí. Tomala, papá. Está bien fuerte. Está bien fuerte. Cuando sacas otra rola, Poncho. O sea, yo creo que ya voy a sacar unas. ¿Ya andas preparando buenas rolas? Una para la pelea y otra para el entrenamiento. Voy a clavar la pelea y voy a hacer un show con la pelea grande. Él de todos los momentos saca algo para recordar. No, pues sí, ya me enfoqué. Pues esa pelea va a ser histórica. O sea, va a ser la primera pelea de creadores de contenido reales de generaciones distintas, como los milenials contra. Multigeneracional. ¿Yo qué soy? X. Tú eres X. No. Sí, tú eres X. O sea, en la foto de Miami, había desde los baby boomers hasta los milenials. ¿Qué somos nosotros? Baby boomers. Karina y yo. Este, Erika Juanfil. Sergio Mayer. Yo creo. Sí, sí, sí. Y de 60. Y tu generación X. Sergio Mayer dijo que tenía 56. Exacto. O sea, un poco, 10 años casi más que tú. Dice aquí, tu mamá necesita un novio. No la aguanta nadie, pero sí necesita. O sea, ya quisiéramos que saliera un valiente. Has pensado. Íbamos a la plaza, íbamos caminando. ¿Cuándo sale el capítulo de Santiago? No sé. No sé. Porque los jueves ya saben que tenemos Keeping Up con los Denigris y los jueves a las 5 antes de Keeping Up con los Denigris váyanse a mi canal a Poncho Denigris Presenta y empecé a hacer videos en la calle con la gente. Y aparte también entrenando. Ya me puse a entrenar y ahí les paso todos los pinches tips mamalones para que se mantengan en forma y aparte el cotorreo con la raza en la calle. Que la gente en la calle, pues, son los que hacen todos los capítulos. Puro personaje que me encuentro. Este... Y se le acercó un viejito. ¿A quién? Se le acercó un viejito a mi mamá y le andaba tirando la onda. Entonces lo veo y como que le estaba tirando ahí de Santiago en la plaza. Y la saludó bien padre, yo corrí, yo dije, ay, qué quiero este señor. No le di la mano, no le di la mano. Puros viejillos de 70, 75 países. Le dio la mano y no le di la mano y él gritó, es casado. No, y yo le dije, es mi mamá, si quiere llévesela. Nada más que no se aceptan devoluciones. Es casado. Al señor celoso, bien celoso. Pues eran señores casados y te quieren agarrar ahí, no importa, disfruten la vida. A mí me van a andar agarrando. Disfruten la vida, ya están, están ancianísimos, ya disfruten la vida. No, unas garras ahí coqueteando. No, pues eran unos ancianos. Yo no soy tan garra. Pues ahí más o menos. Yo me veo bien, guapa. Pero ya quién sabe, ya sin ropa, ¿no? Ah, no. O sea, es una cosa, se verte bien sin ropa, pues. Me veo súper bien también. No, yo no, no me imagino. ¿Ya tienes 70? Puedo tener lo que sea, pero la genética está muy bonita. En serio. ¿Cómo te sientes después? Yo no sé cómo me vaya a ver a los 70, este. Pues cuidándote. Apoyen el dito, ya va a empezar. Ahí va a empezar, ¿verdad? Cinco días empieza el Hexatron. Ah, va a entrar el Hexatron, el de Miami, de hecho. Esperemos que. Qué padre, hay que ir a visitar. Hexatron Realities. Telemundo. Telemundo Miami, sí. Miami, se tiene que poner Telemundo Miami. O Washington, no sé. Washington. O sea, ¿quién es Washington? Es que sí. Ahí, cállate. No, no, vámonos a Washington, aquí en la avenida Washington, en el centro, ahí por ahí, Modesto Arriola y Washington. Y Saragosa. Ay, tú eres muy perfecto. Fue un burro total en la escuela y ahora es muy perfecto. Yo no estudié. Ok, hagámonos a Modesto Arriola y. Hambre, comida. Hey. For it. Give me, please, ice of water. Ya estarán de miedo y se burlarán de ustedes, sus propios hijos. With sugar. With sugar sweet. Que bueno, que se burlen. Pero mi mamá. Hambre, vamos a Modesto Arriola aquí por Washington. Por Washington. ¡Ay, qué divertido! Ahí venden, ahí venden cotorritos en Washington. ¡Ay, qué divertido! Los vi muy felices en una boda de payasos. Están bien felices. En la boda de Batman era pura alegría. ¿Por qué, payasos? Vistiéndose de Batman y todo, ya de 54 años. Es la boda más chistosa que he ido y la más divertida. Muy divertida. Batman, alegría, tu boda y con eso de... Me puso... Y estaba a ti mamá y la chingada. Estaban todos los personajes de multimedios. Me puso a ti mamá. Todos los personajes de multimedios. Muy divertida la boda. Hace mucho que queríamos una boda. La verdad... Él nunca quería ninguna boda. Las bodas, ya me di cuenta que son las nuevas pedas y las nuevas fiestas. Son las mejores pedas, las bodas, de cierta edad. O sea, ya cuando ya llegas a disfrutar las bodas por ayer. Sí, los hice paradas, estuve allá platicando y él la cagó a sus amigos. Pues ella andaba con sus amigos con... Es que Manuel y Edgar arreglaron a la novia. Entonces, pues allá aproveché. Y como mi marido no baila, conmigo. No, yo no quise bailar porque me estaban pidiendo muchas fotos. Conmigo. Claro, yo me paré a bailar. Así como cuando bailo contigo, ahí en los bodas. Ahí lo pones. Sí, con Manuel. Con Marelie y Edgar. ¿Por qué no bailas tú? Todos creen que son... Todos creen que son... Porque me piden un chorro de fotos ahí en el baile. Y me están grabando. ¿Y yo qué culpa tengo? Pues aguanté. ¿Y yo con quién voy a bailar? ¿Querías casar con Poncho de Nígris, hombre? No, no, yo no me quería casar con Poncho de Nígris. Entonces, ¿por qué? Si ni moque, ¿qué? Con Alfonso Guajardo. No quería casar. Él de verdad. Ay, güey, mi mamá, es cheo de risa. Oye, pero luego... Que desgraciado eres. ¿Por qué? No, Mayra. ¿Por qué? Y en casa de mi papá ya todo. Ya cállate la boca. Ay, sí, ganchar. Llegaste muy bueno. Con razón no habla, nada más porque le dije lo de que... Estoy enojado porque explica a mi padre. Mi padre fue muy bueno. Nada más porque dije... Bien feliz, bien buena onda, todo positivismo y todo. Yo no quería que a nadie era pedazos y era muy buena onda. Lo único que te dolió fue lo que dije de que... No, debes de faltar al respeto. Gracias a Leti yo existo. No, no. Porque a lo mejor no se hubieran casado. No, no faltes al respeto. Ya, con eso ya se aguitó, ya. No faltes al respeto. Y ya está enfriada. Ya lo hago. Una mustia y ya... Todo lo que le daban y le compraban y todo. Lo mejor porque era el hombre. Dice Poncho. Mal agradecido. Poncho, la tercera es la vencida. No ganaste dos Big Brothers, pero ganarás la casa de los famosos. Mira, quedé en segundo lugar, pero no es que no haya ganado. Yo gané porque soy el último, el único que sigue vigente de todos los que han estado en Big Brothers. Sí ganó, le dio chance al cuarto. Por eso se trata de eso, de que sí ganar. No se trata de ganar el premio, se trata de mantenerte vigente hasta ahorita. Y haz de cuenta que la casa de los famosos, pues puede ser un push para mi retiro final. Mi retiro final puede durar cinco añitos más con un push. Retiro final y de todo se va a retirar. ¿Me va a retirar? ¿De qué? ¿De qué todo? Pues de todo, depende de lo que pase. Depende cómo se porte el desgraciado. Sí, excelente chiste. Pues ponle, si se pone borrachillo, pues quién sabe. ¿Qué mamá? Mira, los borrachos, el que toma pierde. No, yo no. Eso. Yo he estado borracho con mujeres, con hombres, con todos. He estado borracho en muchas partes. Borracho con mujeres. Con amigas tuyas, con amigas tuyas. ¿Y luego qué? ¿Con lo que pierdes? ¿Qué pierdes? Si no estás, si estás en una condición encerrado, con un contexto diferente. Con amigas tuyas, sabiendo que te están viendo tus hijos y tu esposa y toda la prensa. Por eso. Que eres ese pendejo. Pero si se me tira a una mujer. Si se me tira y digo, oye, ¿sabes qué? Soy un hombre casado. Y nada más respeta porque la verdad es que me vas a causar un problema. Y no quiero. Si estuviéramos en otra situación. Ah, chingada. Si estuviéramos en otra situación que no quiero. Si no me estuviera viendo en la tele. Si no había un chingo de cámara, nada. ¿Qué? ¿Qué? Si no sirve para ti. ¿Cómo que no sirve para ella? Yo sirvo cuando quiera. Si no sirve para ti, no sirve para nadie. Llegué el fin de semana. Está acabado. Llegué el fin de semana de la boda, me encueré todo. Y le dije, órale ya, vamos a... Ay, no estoy bien... Se empezó ahí, estoy bien cansada ya. No es cierto. ¿A qué hora? No es cierto. Desgraciada. Yo me fui a sacar leche. Yo quería también. Y te quedaste dormido. Que me lo sacaran la leche, pero... Yo me fui a sacarle leche y te quedé dormido. No, no me quedé dormido. Dijiste, ay, no estoy bien cansada ya mañana, mañana, mañana. Me dejamos bien pedidos, hombre. Ay, ya estaba bien. Ah, pues para... Y le sacan leche al niño. En las salidas es cuando se puede hacer algo. Porque ya... Yo tengo un sistema de tratamiento. Si no es en las salidas. Si no es en las salidas, ¿cuándo? Si ahorita acabas de cansar. Por eso ando bien relajado, Toñito, y siempre ando así... ¿Por qué? Porque estamos ahí todos. Sí. Desde ahorita. Dile. ¿Y luego qué? Ya me cortaron mi tema, ahora sigan hablando ustedes. Sí, ya se puede. No, sigue con el tema. Lo que pasa es que mi mamá se ganchó. Objetos perdidos. Hay mucha gente que llega al hospital con objetos adentro, encajados. Es que se caen o pasan accidentes. No, es que andan jugando y se andan metiendo cosas que no deben. Y andan jugando. Y les hacen vacío. Porque hay gente bien enferma que... Hay gente bien enferma que tienen una adicción al sexo y... ¿Pero será por hormonas? ¿O sea, será algo químico del cuerpo? No, es algo de vacío que tiene. Así como los que comen mucho. Al sexo también. Como los que se drogan, los que toman mucho alcohol. Es una adicción también. Es una adicción. Entonces, el sexo es para llenar algún vacío. Y andan... Los ninfómanos. Andan una chavilla y... ¿Qué se escucha? Andan unas chavillas ahí que... Están llegando a alguien. Que se meten con todos. Y ya se sienten normales, pero pues no es que sea... Se avenga. Ahora déjame voy a ver, güey. Déjame voy a checar. Sí sabe. Pero sigan con el tema. Checa y si quieres, cierra la puerta. Ándale. Que al cabo, ahorita están viendo una película, porque ahorita es temprano. Ya ven todo la rechina del señor. Amor, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Tiene un poco de atención desviada, ¿verdad? O sea, no te pierdas. No quiero obedecer. No te hace caso. Oye, ¿cómo te sientes el día de hoy en este podcast? Mijito, no es un podcast para que tú te acerques. No es un tema en el que tú puedas participar. Lo siento mucho. Oye. Gracias por venir. Te amamos. Si no, no es momento. No es momento y no es oportuno, etcétera. Oigan. ¿Qué? Ay, cayó el agua. Ya que le recojan. Le va a pronar. El anciano que no le trae la espalda. No, no, no le hagas caso. Mira, tú ya sabes cómo es. Así lo tuviste, así lo aceptaste, así lo quisiste. No, pero una pantorra está peor. ¿Tú crees que con los años la gente empeora? Yo creo que sí. ¿Sí? Pues será que quiere llamar mucho la atención. No sé qué le pasa, pero. Pero es de familia, ¿no? El sentido del humor y todo. Se pasa. No tiene muy buen humor. ¿Qué pasa, por favor, en la voz? ¿Pero quién se pasa? Tú. ¿Quién se pasa? Tú. Pues tú. Por lo que dije de. Es que le estoy diciendo que cómo se siente realmente. De Leti. Ah, siguen molestando. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que te hizo sentir mal o qué? ¿Por qué te puso? Mamá, si vienes así con la depresión, no funciona. Hay depresión. Mira, les voy a decir lo que yo veo desde afuera. Tú la estás provocando y ella se enoja. Y el otro dice que está loca. Habla de mi papá. No, 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 no. Habla de mí. Me pasa perfecto. Yo no la estoy provocando. Ella se lleva aquí. Y ella. Dicen, ¿cuándo un like con Ivana? Pues cuando la vea, Ivana. Ibanita, hombre. Estuvimos con ella dos días bien padre. Me la pasé con ella. Cuando estábamos solos. Ya con toda la chaviza ya está más complicado. Con la dinámica. Este, bueno, este, vamos a culminar el tema. Somos un chorro, somos un chorro. Somos mil trescientos cincuenta. Mil quinientos. Gracias a todos que siempre nos ven. Tú estás más adelante. Veo triste a Doña Leti. ¿Qué tiene? Está cansadita. Está cansada. Mándale un correo a su correo de su cuenta. La gente se conozca. Está cansada. No tengo a la muchacha. Está triste. Un enfermero. Siempre está que jadea empezar a decir así. No, pues le puse a hacer cosas. Ese enfermero hombre, ¿verdad? De preferencia. Para que tenga fuerza de cargar a su esposo. ¿Estás triste? ¿Estás triste? Así dice Isabel. Estás triste. Estoy cansada. Ay, sí. Es que la gente no nos comprende. Lo dice. Estamos amargadas. Dice Martina González. Ya eres un campeón desde que naciste, Poncho. Gracias, Martina. Lo sé. Arriba los campeones. No me lo perjudique, señora. Está viendo que la niña es. Rizueña y le hacen cosquillas. Y le pone reggaetón. No, pues ya cuando crezca dice que va a ser peor que su papá. Pues sí. Ay, ojalá que no. Pues ella le da unos madrazos. Pero ¿cómo que peor que mi papá? ¿Quién quiere ser peor que mi papá? Yo no veo que mi papá haya sido malo. Se bloqueó el niño de chiquito. Y ahora todo. La mamá es la peor. No, no. La familia es la peor. Yo no le he hecho la culpa. Queda su papito y ya no. Yo no les he hecho la culpa. Ya no vuelvas a hablar de eso. Yo no les he hecho la culpa a mis papás. A mí no me valoras. Cada quien hizo lo que quiso. Lo que pudo. No, me he hecho el equipo, mi equipo. Lo que pudo. No, se echó la culpa. El equipo no. Ya cada quien hizo lo que pudo. Yo no le he hecho la culpa a los papás. Ya es otra vida. Ya tenemos que aprender. Identificar cuál fue el trauma que nos dejaron. Y sobrellevarlo. Ay, ¿cuál trauma, por favor? Si están re bien. Pues, no sabemos. Estos niños, muchachos. No son amargados. Son felices. Sí son. Eso sí, na. Sí son. No. Sí son. No son felices. No es que seamos amargados. Una cosa es estar en la casa y no puedes jajajiji porque estás entrando y saliendo y así. Sí son. Pues, no, no, no. Una cosa es que buen sentido del humor. Estar alegres. Y salir con la gente y platicar con una sonrisa buena onda. O sea, y si quieres descansar, pues, tienes que descansar. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy entrenando de la manera que estoy entrenando, lo más importante para mí es el descanso. Ya ni siquiera el entrenamiento. Es el descanso. Por eso no baila conmigo. A la edad es el descanso. No, por eso no me dan ganas ni de salir. Quiero descansar para estar bien. Pero es por la pelea. No es porque quiere estar. Y antes de la pelea fue lo del COVID. Estaba bien jodido. Bueno, te ves cachetón. Ay, pues, qué flojito. ¿Ahora no me veo qué? Medio cachetón. Ya, ya encordo también. Hermoso. Ya me estoy poniendo machis. Ya me salieron a traer los pompitos porque dice Marcela que no tengo. Entonces ya me volvieron a salir. Mira. Sí, parecías una momia. ¿Nalguita parada ya? Ya parecías momia. Sí, ponla para ver si levantas el rating. No, no, no. Pero la noguita ya otra vez volvieron a analita. Porque dice Marcela, ya no tienes, ya se te acabaron. Y yo ya lo llegué a pensar y lo llegué a creer. No, estaba. Pero no, pues es que también. Yo también llegué a creer que no cantaba, mijo. Y mira, siempre vendrán tiempos mejores. Sí, pero también la, la, es que también, o sea, andar a dieta a esta edad de así, una dieta muy estricta, hombre. No, pues tú. Pero yo, yo sí, o sea, yo sí. No, tú sí, tú sí, pero mira una leguana paradita. Hombre. Ah, se está viendo él, disculpa, es que está desplazado. Yo me amo, me quiero. Él se ama y se vea. Si yo tuviera mis nalgas en la cara, las besaría. Él se ama. Ya no las tengo. Yo, si me alcanzaría, yo ya estuviera, eh, todos me piden en la casa de los famosos, quieren que estén en la casa de los famosos. Les digo una cosa, no creo que vaya a estar si lo siguen mencionando, porque ya todos creen que voy a estar y ni siquiera hemos negociado. Exactamente, entonces, por favor, no saben el asunto. Y falta mucho que, pues la pelea, y en febrero entregué a la casa, o sea, voy a estar disperso mucho tiempo, concentrado en mis proyectos, para, después de terminar esa racha fuerte. Ay, la abundancia, ay, todo nuevo, una era nueva, juntos, hasta el final, con los hijos, ya. Chegar a su madre. No los vas a ver tres meses, no te van a conocer. Exactamente, todo, bueno, todo puede pasar hasta que no entre, o sea, puede pasar que me raje a la mera hora, porque los voy a extrañar mucho. Ay, mira, de amor no hay y se muere, sobre, llégale. Eso no que no. Lo vas a ver en la tele, no voy a ver. Sí, pero yo sí, yo no. No, pero yo no lo voy a ver, no, a mí no me gustan esas cosas de andar. He conocido mucha gente. Ay, si eres súper tóxica, si me andas checando todo donde estoy, las historias me las tiene. Te tengo silenciado, papá. Hombre, yo nunca te veo, pero las historias, me veía y subí una historia. ¿Qué andas haciendo? Y el foco, oye, me interesa ese producto que te denunciaste. A los diez segundos yo decía. Cierto, no es cierto. Eso era antes, eso era antes. ¿Antes? Sí, antes, por eso le decía, no me tengas checado con las historias. Oye, ya andas bien pedo, Alfonso, ya no subas nada. Cuando andaba pedo y subía las historias. Pues es que ya nomás daba risa. Pues es que yo me dedico a dar risa. He conocido a mucha gente cercana, gente que ha estado, o parejas que han estado en realities, y es muy, o sea, muy feo. Te afecta mucho, es mucha ansiedad, aunque no pasa nada. Estás como con el ansia. Pero no estoy hablando de ahorita, estoy hablando de hace quince años. Mamá, pues tú me veías en mi brother. Sí, pero tu mamá le valía a Wilson. No, mamá, no estoy de hambre. ¿Qué tal la novia que tenías en ese entonces? Que hasta se te casó. No tenía novia. Hasta se te casó con otro. No tenía novia. No tenía novia. De hecho, entré y ahí agarraba. ¿Novias? No, novias. ¿Nalguitas? No, nalgotas. Ay, qué rico. Ay, no está. Se cayó de chiquita. Se cayó de chiquita. Porque ya estoy más sano y estoy más fuerte. Estaba bien jodido. Abbas porque te provoca una diarrea porque te vuelvo a cepinar. Abbas. Abbas. Te ahogo ahí. Abbas porque te pongo magnesio en la comida. No voy a darte algo. Pon magnesio, pon magnesio. Y diarrea total. Últimamente estaba muy bien. Pues mira, aquellas nalgotas ya no existen. Porque ya se hicieron viejas. Oye, ¿y qué dicen que ellas? No, sí, sí las tienen. No, las tuyas no. Estoy empezando. No, las tuyas no. Tengo quince días que regresé a hacer ejercicio. Las tuyas no. No, yo sé. Pero voy a durar cuatro meses intensos. Voy a acabar así tú con un pinche perro de pelea. Vas a ver. Qué bueno, me ha gustado. 49 años de casado y todavía dicen que soy mala persona. Soy la única que he estado ahí con ese señor. Sí. Y es muy tóxico. No hables así de mi papá. Estás ralentándome. Pues ni modo. Pues por algo será. Porque lo subes así enfermo el señor. Si lo quieren, ya saben. Oye, a lo mejor mi papá se enojó porque lo subes así todo jodido. Y me mandaron una historia. Que no lo suba tu mamá así. Ay, pues sí quiso. Pero no lo subas. O sea, él ya estaba muy fregado. No quiere que lo vean así. ¿Te gustaría que te dieran así? No está fregado para estar así. Está bien todo jodido. Voy a ir a verlo. A ver si lo voy a ver este. Sí, ándale y ve. Pa' que te dé unos madras. Entre semana, mañana pasada, una vuelta rápido y nada más. ¿Qué onda? ¿Cómo estás ya? Porque empiezas a hacer de pedo. A lo mejor no vayas. ¿Por qué? Porque está dormido de día y luego lo despiertas y luego pues va a estar todo ahí. Le va, sí. Ahorita va a estar muerto. A ver, otros tres puntos. A ver, ya tirado. Ya no tenemos más puntos. Ya, ese fue el de los. Sí, sí, sí. ¿Qué han encontrado dentro de su pareja? Cortes, cortes, cortes. Cubrir los dientes con los labios. Este, hacen afectaciones cuando hay una intimidad. Está fuerte el tema. Está fuerte. Ay, será está muy estrés, muy loca. Ah, pues. No, yo le pregunté. Ah, pues es que le meten dientes. Yo le pregunté. Lo peor, las que le meten dientes. Ya, ya, ya la tocamos. Le dije, tema de cuando los. Y no, el otro. Cagante que le metan dientes. No le metan dientes. Es lo peor. O sea, ahí estás ahí sufriendo. Con pinche diente. Mala puntería. Adivinen, ¿de qué se trata? No, pues de mala puntería. No sé, mi mamá debe saber. Cuando no latinas o qué. Sí, a la hora de la culminación. Oye, eso es, eso es de. Pobres. Eso es de chavillos principiantes, ¿no? Pudiera ser, pudiera ser. O, por ejemplo, vi un TikTok hace poco, muy chistoso. No sé si la verdad te vayas a ofender. Si lo hago, si lo hago, es de. A ver, a ver. Este. Platícamelo por a ver si no me ofenden. Tomas un video de tu hijo menor, el bebé. Y entonces le pones, ay, tres segundos hechos por papá. Nueve meses hechos por mamá. Ja, ja, ja. ¿Cómo? No entendí. O sea, explícame. O sea, tres segundos hechos por papá. Tres segundos le costó a mamá hacerlo, nueve meses a mamá. Ah, que eyoculación precoz. Exactamente. Ah, tú dijiste que tengo eyoculación precoz. No, yo no dije que tú, o sea. Por eso, pues quieres el papá, limón, que otro, ah. No, sí, o sea, es madriada. Vi un video así. No, hazlo, no, no. Que otra señora lo hizo. No me enojo. Siempre, siempre este. Pues es lo mismo como quieran. Es que, ¿sabes qué? Para el fin es lo mismo. No, no, te voy a decir una cosa. Ok, ok. Cuando tienes relaciones más seguido, este, duras más tiempo. Cuando tienes relaciones una vez cada quince días, una vez a la semana, te vienes hecho madre. Y eso le pasa a todos, a todos. ¿Por? Es una, ¿por qué andas en la sensibilidad y lo... Y ya te retiras y ya... Ya, ya déjate. Terminamos, salimos con... O sea, y los hombres como quieran, se vienen y ya... Que tema tan estúpido, de verdad. Y las mujeres, pues sí. Los perfecto. Ay, este, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? O sea, no lo digo porque... Sí, pues... Lo hacen en todas partes, ¿no? Pues sí, porque ellos luego y uno nada, no siente nada. Exactamente. Así pasa, pues los hombres son más así. Es que somos animales, o sea, se hace para... Animales son, eso no está en discusión. Para procrear, o sea, estamos hechos para procrear, no por estar una hora. Ahí rebotando las pompas en la calle. Y como quiero hacer, o sea, pero hay momentos para todo. Mira, ahorita nosotros... ¿Qué? Con tantos niños... Habla de tus nalgas, novenas mías. Gracias. Es una pinche chinga, este... Que no hay tiempo. Necesitamos salir solos apenas que nos fuimos a Miami. Apenas así que te sientes como que... ¡Ay! Yo les decía... ¡Ay, mucho gusto, muchacho! Mucho gusto, me caes bien. Sentimos un alivio sin los niños. Me caes bien. Sí sentimos un alivio bien, cabrón sin los niños. O sea, arras la mano, es eso. No nos peleamos ni una vez, fíjate. Ni una vez. ¡Qué bueno! Pero no nos peleamos ni una vez para que aprendas y lo entiendas. Porque no me dabas la contra en nada. Porque ese es el problema que tienes aquí. No lo sé. O sea, por toda la contra. Y allá... No lo sé. Ay, vamos acá. Sí, claro que sí. Ahí la traje caminando en chinga. Y sí, claro que sí, todo bien. Y lo disfrutaste muy bien. Andaba conociendo. Y lo disfrutaste muy bien. Pero, ah, no. Aquí dando la contra, dando la contra, pues si das la contra no se hace nada. Es que cuando estamos aquí, por ejemplo, dice... No, que... No sé, que el niño tiene clase de tal. Y luego me dice... No, se va a mentir a la alberca. Y yo... No, cabrón, ya está todo listo. No, yo ya no doy contra. Yo ya nada más, yo ya nada más. Sí, tú llevas el orden de los niños, ok. Y yo te digo, sí. Ya, y yo te quito de pedo. Yo para pasar tiempo con los niños y jugar. Pero ya cuando... El niño no sé qué. Ya hizo tarea. Ya hizo ejercicio. Ya no sé qué. Ya se... Me los voy a llevar a jugar al parque. Ya se bañaron. Y yo... Uy, qué bueno. A menos que los quieras bañar otra vez, vea. Vea. O los dientes. Poncho para presidente. Lavarse los dientes. Ya se lo bajaron los dientes porque tú les has comido otra vez. Esas son nuestras discusiones. Puede ser presidente de los machos alfas. Esos son nuestros pedos. ¿De qué? Eso. Que si ya le lave los dientes, que si ya los ensució. Que si esto, que si lo otro. Que si me los llevo, que si los traigo. Que si se quedan, que si no se duermen, que si gritan, que si la chingan. Esos son los pedos. No, no. Esos son los problemas. Antes eran muchos, este... Muchos. Acuerdos, sí. O sea, la batalla ya... Ya agarraste la onda. Ya te estás relajando. Yo no soy. Tú también estás dando la guardia. Ya te estás relajando. Yo no estoy con la guardia. A mí mientras me den la contra y me la hagan de pedo por todo y me den la contra, pues yo voy a sacar al pinche pecho para morir. Pero aquí son acuerdos matrimoniales. Pero no, eso ya, eso ya está con madre. Oye, me voy a ir con un similares de buen role. Ve, ya no pedo. Oye. Cada rato se va. Cada rato se va. Yo ni salgo porque pues yo la verdad... La tengo que contar. El viernes, una amiga. Oye, vamos a cenar. Ay, sí, vamos a cenar. Y yo. Ah, no. Mi amor. Mi amor. Mi amor. No viene la enfermera. No. No viene la maestra. Y viene el mensaje. Y yo. Va a venir la enfermera o la maestra. Una de las dos. Y yo dije, ah, una de las dos. Ah, me quería dejar a los tres huercos. ¿Qué día era? Viernes. Claro. El viernes. A los tres huercos a mí. Ay, sí, voy a ir a comer y te los dejo. No, no, no. Llévate a Toño, que está tomando pecho porque va a empezar a llorar, porque no es lo mismo que le den biberona, que le den pecho. Llévate a Toño y yo me quedo con los otros dos. ¿Sabes qué chingón hay? Pero yo aquí con el lloradero y el gritadero en la casa, el viernes con madre. No, no, no. Mira, los grandes se acuestan con él a ver la película y a comer palomitas y ni pío dicen. Y el chiquito lo cargan y se duerme y no hace pío. Y ahí voy yo con Carriola, con niño y con la chava que nos ayuda, ahí al señor Tanaka se nariz mi chula. Ay, qué padre. Con su bebé. Para que lo traiga. ¿Por qué? Y lo leí. Porque acá el bebé, si cuando estás haciendo ejercicio está llor y llora, el bebé hasta que acabas de hacer ejercicio. Porque los bebés lloran. Bueno, pues llévese el bebé llorón porque yo estoy con los otros dos. Me pareció, me pareció, me pareció un poco de celo de tu parte. Ay, no, no, no. Un poco de celo. Si quieres no llegues a dormir, pero llévate, así le dije. Me mandó con el bebé. Le dije, si quieres no. Me mandó con el llavero. Si quieres, o sea, no llegues a dormir, pero llévate al bebé porque va a estar llorando aquí, qué chingonada. Ay, si me voy con mis amigas y las niñas. Así como tú, papá. Organízalo bien, deja a la enfermera, deja a la enfermera y te puedes ir con el bebé. Tú te vas y yo sin enfermero, que con la enfermera como que ya me quedo. Estás con el ejército. Oye, tú también lo tenías. Y aparte, y aparte, y aparte, y aparte, y aparte le hablas a tu mamá, aparte del ejército le hablas a tu enfermera, estás, estás y mamá. Para mi mayor tranquilidad. Pues yo no. Y la tuya. No, pues. Y la tuya. Eso es lo que pasa. A ver, no lo pasa. Para que sepas. Le mandó. No, a la mamá. Ya veo. A la mamá la tiene que agarrar. Ya la dijo. Ya me dijo. Ya me dijo. No es cierto, mi mamá está feliz. Me dijo. La madre de Marcela me estresa bastante. Ah, que no. Y me hace venir a las 11 de la noche a forrar los libros teniendo ahí a las. Sabes que nos ayudan, pero no sabemos nosotros forrar libros. Mi mamá está bien contenta de convivir conmigo. ¿Tú crees? La neta sí. Yo creo que ya no aguanta. La neta sí. Ya últimamente no ha venido. No le he invitado. No le he invitado. Porque en Cancún nos cansamos mucho. Ah. Pero. Hombre, ya imagina en Cancún cómo lo ha traído. Bien feliz. Mi mamá andaba hasta bien feliz. Oye, pero bueno. Con Llavero me mandaron a cenar. No te preocupes. Yo no hago nada malo como quieras. Pero este. No me importa, Marcela. Una situación muy interesante. No me importa. Yo nada más porque no he podido salir porque yo estoy en una disciplina extrema. Se trata de que Marcela se divierta. Marcela tiene un ejército y siempre se queja. Ese ejército. Este. Lo paga ella. Ah. A mi gente. No quiere. Lo paga. Pues algunas cosas. Algunas cosas. Pero. Le damos también ahí algunas cosillas. Pero. Ahí te va. Es como si criticaran a la gente de otro. De. Los de Inglaterra. A la que acaba de fallecer. Que tiene mucha gente que le ayuda. Ay. Se está comparando con la. No te compares con la realeza. La realeza. La realeza. Pues esos tienen todos los. Todos los silencios. Ellas no les dicen nada que porque tienen muchos ayudantes. No la monarquía. La monarquía. La monarquía no está bien. O sea. No está bien. Está mal la monarquía. ¿Por qué existe? Pues porque la mamadera de la gente. Pero la verdad es que. Mal ejemplo. No me hagan caso. La monarquía no. Está muy mal eso. O sea. Eso que tengan ahí sirvientes y que las vistan y las bañen. Y que no me hagan tampoco. No. No. Sí que feo. Oye. Bueno. Este. Para la próxima. Ojalá que un día yo pueda salir solita. Porque le dije. Es que necesito salirme sola tantito. 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 Vamos a reventar la cama. No. Pero yo como quiera. Ella sale más que yo. Yo últimamente no he salido. Me quedo de la casa. Pero porque les digo que. A mí. Lo más importante es recuperarme. Descanso. De mi trabajo. Y del ejercicio. Y de todo. Y ahorita es recuperación. Porque si no me trueno. Pero si este. Yo no tengo problema de que Marcela se salga. Que se salga. Nada más. Que me deje aquí con la. Mi enfermera. Con la señora. Ahora que cuida el. Toñito. Los demás los duermo conmigo y ya. Conchito bebé. Tú lo cuidabas hombre. ¿Cómo? Me acuerdo perfecto. Tú nabas pedo y le dabas doble. Sí. Nada más que tenía treinta y nueve años. Ya tengo cuarenta y seis. Y era uno. Ahora son tres. Sigue siendo el mismo hombre poderoso. Pero son tres. Y es para uno. Ah. Ah. Ejército. Qué bueno que ya te diste cuenta. Mamá también. Ya me voy. Saludos. Mi mamá no vino el día de hoy. Se quedó traumada. Por lo de. Por. Leti. Por grosero. Sí. Eres un grosero. Eres un. Muy. Falta de respeto a tu abuelita. Ahora que salga Poncho. Mándalo con Ponchito e Isabela. Ahí si no le va a aparecer. Ay. Yo me quedo con Ponchito y con Isabela. Siempre me los llevo al parque solo. Sin ayuda. A mí no me gusta traer ayuda. Me llevo a Ponchito y me voy a cotorrer con él solos. Y con Isabela solo. Sin ayuda. Si alguien me quiere hacer algo le pongo unos putas pa 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 pa. Sí. Fíjense que es más ese tema de este. De la aprensión. O sea por ejemplo en mi caso. Voy a un lugar con mucha gente. Pues oye si uno va al baño. Y el otro no sé qué. Y el otro está aquí. Y. ¿Cómo le hago? Entonces si hay esa opción. Pues a mí me da más tranquilidad. Que alguien me esté ayudando con un niño. Con el otro. Que vigila a los que no se muevan. Que agárame la bolsa. Etcétera. Mientras tengas las posibilidades. Por seguridad. Porque muchas veces no hay. Mientras tengas las posibilidades. Por seguridad. Obvio que está bien. Porque te quitas un peso de encima. Que lo puedes aplicar en el trabajo. Para que ganen. Para que produzcas más lana. Y puedas pagar a la gente. Y puedas tú también sentirte productiva. Y realizada. Todas las señoras que están en su casa. Que las dejan sus esposos con los hijos encerradas. Y que no les ponen a alguien que los ayude. Porque con el trabajo que hacen ellos. Si tienen la posibilidad. De que les pongan a una muchacha. Nosotros si teníamos un muchacho. Cuando estábamos chavitos. Yo me acuerdo. Que les apoyaba. Hasta eso. Dios mío. Pero bueno. No pues se le borró el cerebro. Lo que está pasando. Que los matrimonios. Están tronando. Los enseñaba el año. Tres meses a ir al baño. Bueno. Iba corriendo poncho una vez. Y se le estaba la popó. Ay. Qué padre. Mamá. Qué bonito recuerdo. Pero rápido los enseña para no gastar pañal. Para no limpiar. Y este. Bueno. Este. Los problemas que están pasando. Problemas matrimoniales. Que eso después tenemos que tocar ese tema. De qué. Que hubiera sido más importante este tema. Que los problemas por los hijos en un matrimonio. O sea. Los conflictos que hay por los hijos en un matrimonio. Que es bien importante. A veces muchos matrimonios se divorcian por los hijos. Sí. No por la culpa de los hijos. Por las cosas que suceden. Y las dinámicas. Y todo. Este. Los que. Los güeyes que. Que se van a trabajar. Y que están todo el día en la calle. A veces. Nada más trabajan seis horas. O cinco horas. Y se quedan todo el día en la calle. Para no regresar a la casa. Hasta que los niños estén casi dormidos y bañados. Porque es una chinga. Ellos saben. Pero la señora que llegas. Pues hace cuenta que la tienes prisionera. Tu esposa ahí. Porque está cuidando a los niños. Y es una chinga. Y luego aparte. Este. Educarlos. Y aparte bañarlos. Y acostarlos. Yo me sentía prisionera. Pero los fines de semana. Ya me iba con mi mamá. Y ya relajado. Todavía. Sí. Pero entre semana. Ah. Siempre te ibas con tu mamá. Sí. Pues me ayudaban un chorro. Todos tus hermanos. La suegra no. Dijo que ella ya había. Criado niños. Criado cinco. Y ya no. Es una chinga. Y aparte estaba muy grande. Es una chinga. Y así. Eso nos está pasando ahora. Y los cerraba en el clóset. No, no, no. Eso nos está pasando ahora nosotros. Porque. Porque mi mamá hace cuenta. No le podemos dejar los niños a mi mamá. Porque ya está bien grande. No, no, no. Y es. O sea. Se le puede salir. No alcanza Ponchito. Si corre. Pues para no darle molestia. La neta. O sea. No, ya no puedes. No, no. Ya no. Pero o sea. De dejárselos solos no. Porque no queremos dar molestias. Pero por ejemplo. Ahora que tenemos gente que nos ayuda. Pues a lo mejor de que. Oye. Te llevan los niños. Bueno. Ahí está alguien para que los vigile. Para que cualquier cosa. No, no nos ha dicho nunca. Que tráigan los niños. Se los hemos querido llevar. Yo sí se los llevo. Se los hemos querido llevar. No, ahorita yo no. ¿Verdad que sí te los llevo? Porque me estaban arreglando la calle. Y había gente trabajando y todo. Y se los quieres llevar. Ay. Me van a ir a peinar. Me estoy peinando. Y ya. Bueno. Pues no los veas. Ya que. No. Pues sí los veo. Pero son los que veo más. Dice. Las mamás de hoy en día trabajan. Sí. Muy bien Francisca. Pancha. La verdad es de que. Panchita. Deben de trabajar las mujeres. Porque sí se sienten realizadas. Se sienten productivas. Porque imagínate que pases esta vida. Nada más cuidando niños. Que viniste nada más a procrear. A cuidar niños. O sea. De ser frustrante. Nosotros por eso hacemos todo. Entonces. A little bit. O sea. Un poquito. Sí. Ya sé. Tú haces de todo. A little bit. Me está diciendo que está hablando en inglés. Y tú estás. Que no sabes lo que dices. Yo sé. Claro que sé. Levanta las cejas mamá. No se te mueven nada de la frente. O sea. A mí tampoco. Ya te pusiste. Mira. 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 Ya estás bien. Ya estoy de vuelta. Ya estoy así. Pachoncito. Otra vez. Sin arrugas. Estaba todo flaco. Y con el COVID. Me quejó todo jodido. Sí. No. Estabas como momia. Eh. Ya van dos veces que me deja el COVID muy jodido. Ahora sí le tengo miedito. O sea. La tercera. Ahora ya me va a dejar ciego. Vamos por el refuerzo. Se me cayó el pelo. Se me. Ya ciego. No. Pues dicen que ya. Que ya. La OMS ya. Dijo que. Que la pandemia se acabó. Pero la infección sigue. Entonces si a ti te da y te madrea. Pues ya no hay muchísima gente. Pero. Y sabe por qué tanto. Oye. ¿Con qué terminamos el tema el día de hoy? Ah. Terminamos el tema con que el 30 y de septiembre y el 1 de octubre en la Maraca. En la Colonia Narvarte, Ciudad de México. Voy a estar en un show bien padrísimo. Noches acabaré de en concierto con grandes cantantes, leyendas musicales. Correalmente bien invitados. Todos ustedes vayan. Compran boletos Ticketmaster para que no se lo pierdan. Para tirarme o para aplaudirme. Pero ustedes vayan. Oye. Como quiera vendemos. ¿Qué rollo con los hay para que vayan? ¿Qué rollo? Esta semana voy a andar en México. ¿Qué rollo? Ah. ¿Cuánto vas? Este. No me acuerdo. Jueves. ¿Te vas esta semana? ¿Este jueves? Sí, sí, sí. Ah la madre. Vamos a andar. No, sí sabías. ¿Y regresas? No sabemos. Ah, yo voy el sábado. Está bien, no. Yo llego antes. No worry. Ah, así ya me voy a anorrar un partido de la selección mexicana. No worry. De regios para regios. No worry. No te preocupes. Y nos regresamos el domingo. Y el lunes. ¿Dónde de México? Me voy a Manzanillo el lunes. Ajá. A las fotos de class. Pero a ti te salen muchas cosas improvisadas de repente. Yo lo vendo por el tiempo. Lunes, martes y regreso el miércoles. La madre, tanto tiempo. El lunes de viaje, que son escalas. El martes las fotos y el miércoles me regreso. Ah, ese Víctor que te arregla los viajes así. Bien, quién sabe cómo. Bien ganchos, ¿verdad? Bien, quién sabe cómo. Sí, porque no hay viajes, no hay vuelos directos a Manzanillo. Oye, Víctor, yo le tomo videos bien chidos. También me pueden invitar de repente y le tomo videos. Bueno, tenemos la sesión de class y eso. Y voy a tener que pues entrenar algo allá. Ya, a lo que voy es de que. ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Ya se le va la cabra. No iba a decir algo de lo del tema para terminar. Ya se me olvidó. No puede ser posible. Tengan precaución a la hora de hacer sus cosas para que no tengan accidentes. Así. Y ya. Bueno, gracias a todos por habernos visto. Ah, les iba a decir, bueno, que me sigan en mi canal nuevo de Poncho de Nígris Presenta. Para que se vayan. Voy a empezar a hacer videos yo solo, que no sé por qué no lo había hecho en mi vida. Y hay un video que tiene casi 100 mil. Que la verdad es un chorro para no hacer nada. Voy a empezar a darle forma. Voy a empezar a volver a ser creativo. Ya estamos activos. Voy a empezar. Tengo de plan importante de aquí a cuatro meses la de la pelea. Que voy a hacer un show espectacular. Tipo Las Vegas. O sea, lo vamos a organizar bien. Le voy a dar una buena madriza de verdad. Para que sea mi retiro de los deportes de contacto. Porque ya me había retirado. O sea, me vinieron a revivir. Haz de cuenta que me siento vivo. Otra vez tengo un por qué. A punta de madrazos. Voy a tirar putazos. Qué padre. Qué divertido a los 47 años. Y si me ponen la madre, pues como quiera lo intenté. Wow, 30. Son muchos años de diferencia. Pero. La experiencia es la que hace la diferencia. Y. Pues Dios quiera que no te pase nada. Y si me pasa, pues me aliviano, hombre. Pues si el COVID me dio dos veces y me la pellizcó. Pues no me va a pasar nada. Te voy a pegar en la cabeza. Ay, sí. Que dejo. Y quiero peor, 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 peor. Lo voy a mandar al kinder. Lo voy a regresar al kinder a Dino Marcelino. Está muy alto. Así es que agarra algo. Doña Leti Alegría. Sí, Ana también en YouTube. Pau, 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 pau. Doña Leti Alegría. Doña Leti Alegría. Y contrátenla y páguenle. En su, en su correo de su. Pero páguenle, ahí están las redes sociales. Y nos despedimos. Estuvo muy aburrido, de hecho. Mi mamá porque estuvo muy aburrido. Y ese es su cotorreo porque no trae cotorreo ahorita. No, no trae nada de, de plática ni de nada. Entonces decir eso en un programa al aire es como maldecir tu trabajo. Así nos decían en la tele. De que de repente decías. Ay, tú hubieras aburrido el programa de hoy. Y todos. Cállate, la gente no se da cuenta. Como quieres tú. Pero la aburrida fue ella porque se sintió aburrida porque ni habló. Incómoda por el tema. Pero yo pregunté, dijeron. Sí, ese tema está chido. Esa mirada sí es de vacío. De vacío. Que no sé qué decir. Me siento incómoda porque hoy no traigo cotorreo. No, no, no. Pues es que es un tema a lo mejor. Es un tema incómodo. Bueno. Bueno. Saludos a todos. Que estén muy bien. Vayan a darle follow también a mi canal de YouTube, Marcelo Amitreo Oficial. Ay, ahora resulta. El de los 124 mil seguidores. Sí, pero la tienes desde como 5 años. Ya la vamos a reactivar con los viajes de México y con entrevistas de famosos. Ella parece que está compitiendo conmigo. No se dan cuenta. Siempre que salgo algo. Yo también. Ya lo tenía. Ya me lo habías mencionado. Bueno, yo por favor, suscríbanse. Apenas tengo 30 minutos. No se dan cuenta.